Hola a todos, soy Skade y bueno, hoy os traigo un vídeo un poco diferente, estamos en el servidor Betatest y pues nada, estoy aquí con el Hazard, con el Zurkarak, multielemental con set de clase ¿Y por qué os traigo Dofus Betatest? Bueno, como muchos sabréis, ayer creo que fue, sí, abrieron el servidor Betatest en modo heroico ¿Qué es el modo heroico? Bueno, pues simplemente el modo heroico es si te agreden o te matan, o sea, te mata un mob o te agreden y te matan pierdes todas tus cosas a tu nivel y se lo dan al otro Bueno, pues estamos aquí súper bien armados todos, aquí estamos, o sea, era Zekel, Roro, yo, unos amigos de Zekel de Otto Mustang que, claro, saben del tema y se les da muy bien, y pues nada, estamos a tope, aquí vemos que, bueno, el Okra ha mejorado un poquitín con Dofus Okre, Dofus Turquesa y de todo, con 17 mecas, bueno, 18 porque faltan dos KK y es que hemos agredido a un Jopuk a nivel 200, hemos cankeado, sí, porque es que se tiene que cankear aquí y si no, a veces también haremos algunos normales, o sea, de 4 contra 4 que son muy, muy épicos pues nada, que estamos aquí a tope, el Zurkarak ha mejorado lo que viene a ser una burrada porque es que ya no va a lo... a lo... ¿cómo lo diría? pegar a tope, sino que ahora va a pegar a tope y encima tiene críticos, ¿cuántos críticos tiene? ahora os enseñaré no tiene tanta potencia, pero tiene críticos y eso, joder, se nota a ver, golpes críticos, 13 dirás, vaya puta mierda, solo tiene los del Dofus, ¿no? pero claro, eso se cuenta con los... a ver, un momentín que lo encuentre, con los 10 de Trepol, eso ya son 23 y la mayoría de hechizos ya se le pega crítico, pero bien, porque ahí veis que Farol lo tiene 1 de 6 y en crítico hace bastante más daño y bueno, el Rekop lo tiene 1 de 19, que es el que no tengo que es el que más guapo está en 1 de 2, pero bueno, no pasa nada he puesto yo los hechizos como a mí me gustan, no como les gusta Hazard y pues nada, estoy a tope, o sea, aquí no nos gana nadie como os digo, antes me ha matado un Jopu y bueno, me ha salido esta mochila un Dofusana el anillo Chanicomo, el sombrero Buenaporte el Ares, un Ares aquí, bueno, así, random una capa Tengu Helifux y bueno, pues, unas botas de trago huevo bueno, se vendrán unas oleadas bastante largas de vídeos de Otto Mustam ay, de Otto Mustam, perdón, como es lo mismo, de servidor Betatest bastantes vídeos, lo que pasa es que durante poco tiempo porque cuando quiten el servidor heroico tendremos que dejar de hacerlo, porque en Otto Mustam vale, están bastante jugando a Otto Mustam y tal a lo mejor me meto yo dentro de un tiempo, pero no sé aún falta y poco más, ahora ya dejamos la introducción intentaremos ir a algún PvP, ahora es que estoy solo me he quedado solo, estaba Roros ha ido a comer a casa de su abuela y todo eso y Roros es el que mejor va, ya que está con Kidra Kidra nivel 200 ya y uy, ahí da mucho juego igual que Zegel, su sacro es nivel 199 y como reparte ese sacro, por Dios aquí vamos a Extax, que también está con nosotros jugando a tope y pues nada, nos vemos en lo... ahora ya en algún PvP o algo que hagamos en live seguramente, así que hasta ahora hola a todos, soy Skade y bueno, estamos aquí con la bromita estamos aquí con el cachondeito de siempre, y yo soy Zegel, y yo soy Roro, y yo soy Skade pues nada mira, el caos está aquí bueno, pues nada, que estamos aquí Hazard, estoy yo con Hazard oh Dios mío, sí y que estamos en el Dofus Beta Test y esto será un episodio más de la serie tan chula que están haciendo ellos pues nada y chavales, posiblemente en esta serie en la parte de Skade voy a subir al 200 si lo perdemos a Luxfan va a subir al nivel 200 a lo mejor yo, con Hazard, ya estoy nivel 185 veamos a ver si consigo subir al 199 y bueno, pues Kidra ya está a nivel 200 o sea que... vamos allá caos está a 171 con caos Vita y vamos a intentar hacer una incursión aquí en Bragmar de intentar comprarme el set Boreal pasito a pasito para que no nos agredan si nos agreden ganka al canto y a ver si podemos a ver quién es este me está hablando el chaval espérate hola ¿tienes el kippe? vamos a agredir nomás a ver vamos a ver pues tenemos que intentar comprarme un set Boreal para el gato ya que hemos ganado algunos ganqueos y ya soy 185 oye Skade vamos a aprovechar, ¿vale? y decimos que vamos a ir a automustam bueno, a lo mejor a lo mejor a lo mejor vamos a automustam al menos yo yo a lo mejor voy a automustam pero ya se verá porque esto mola esto mola ir con la tensión mola pues vamos a ver ¿por dónde vamos al Sastres? primero Sastres, va vamos a ver que Dios a ver que hay gente a seguir a Roro va ver que Sastres, ¿eh? no, no, no es que vaya solo que vaya solo el que vaya a comprar y si ganquean es cuando entramos vale, vale, voy yo voy yo que tengo camas voy yo que tengo camas no tú no vayas bueno, vale, venga, ves tú sí, que vaya él que se piensen que es poco nivel y pimba yo tengo igual 11 millones a ver si compro algo mercadillo de los Sastres ¿hay alguien? y en Sastres está vacío de momento, de momento no hay nada compra sombrero boreal y capa pilla corre está esposo de yo también para comprar sí, sí, puedes venir pero no vamos a turnarnos no, yo me escondo en la casita sombrero rápido, rápido, rápido sombrero boreal ¿qué? aquí no hay tocado de boreal empezamos mal espera, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿capa pilla? tampoco cero fracaso vamos, vamos, vamos espérate, toma intercambio a lo mejor tengo yo el banco verás ah, mira, botas boreal pero no te compres el boreal si no hay, pringao ah, ahí, eh, eh ojo, ojo agresión, agresión agresión, agresión me lo he atacado yo venid todos ¿a dónde? sastres me he caído ¿cuántos vas que 300 de ustedes? es que debe estar rico chaval nos vamos a forrar con este vamos hijos de puta que hijos de puta que vamos hola, buenas hola, víctor estoy grabando ¿qué tal? mira, víctor también se va a venir estamos aquí a tope todos juntos ¿qué pasa? yo estoy aquí escondido que estoy grabando y que hemos agredido a uno ahí a lo a lo hijo de puta en sastres matando a todo lo que pasa bueno yo, yo ha sido un le doy a unirse ¿por qué? tío, pensaba que eras el sacro me habéis dejado no, sí bueno, pero eres eres un eres un steamer te vas a cuando vuelvas oye ¿me puedes pegar, Skade? claro pégame con topcag para bostearme más que nada ¿qué topcag ni qué pollas? metí intimidación a la espada voladora una vez caos dice, dice el herrano me dejó entrar me agredieron ¿lo? no me jodas ¿te van a matar? no, no que agredieron a un un chico que vino con nosotros y nosotros estamos en pelea pues usamos pócima no, no me vas a acabar tío, pues ahora le dais y os quedéis con la cosa de los dos es verdad no, no nos vamos o sea, esperamos pero que si nos separan la liamos no, no es verdad también es verdad entonces, ¿qué hacemos? pócima o nos quedamos? o voy yo ven tú, porfa usa una mula una mula o sea, un personaje que no quieras o sea, que tengas ahí porque sí bueno, que cuenta el poll y vas allí cuando nosotros te digamos para que haga de mula y que lo agredan a él y nosotros nos vamos ¿y cuenta que has visto en medio grupo? sí hostia, mierda puse la tactiquilla en vez de la guardiana siempre me equivoco pues, ¿cuál pongo de mula? yo que sé un personaje del poll que no use o yo que... o un personaje un personaje tuyo de otra cuenta que no uses que sea nivel 5 si hace falta hombre, no me molaría que aguantara ¿no? porque aguantara al menos algún turno ¿está Arctic Víctor? sí, está Arctic Víctor hostia, Víctor ¿qué? tío encantado de conocerte soy un fan madre mía como se queda cerca la pared es una foto tuya muy bonita que nos hemos hecho antes es que ha demostrado la nomás ay, yo no la he descargado no la he descargado mierda la de... la de Furia estoy haciendo un remix por Photoshop le estoy poniendo ahí y digo Hydra y Tactic en nuestros ratos libres hacemos cosas hacemos cosas nazis nazis espera que me he dejado de subir hay de meter olfato y olfato va de puta madre aquí tío dice Paul vamos a por percos y digo ¿Paul? ¿a por percos? y dice sí, te dan pepitas y digo ¿qué pepitas? y dice sí y luego las pepitas las puedes cambiar por cosas nuevas sí es cosas nuevas un pavo raro un pavo raro que te da un PA pero te quita vida y otros pavos que te dan o sea te quita igual menos 100 vidas y te da 120 creo que es de cada elemento o sea un poquito quita ¿un pavo que da? que da 100 120 sí, bueno por ahí por ahí o de cualquier elemento pero te quita vida está OPS y también tres actitudes que es lo de menos y también hay un cram cram vale que es un camaleón que es un papo con armadura y vale 20.000 colichas ah vale ese ese cuál es el cramaleón ese el cramaleón cram 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 cramaleón jaja en fin oye vale caos dame dame divina de paso que le pegas a él caos salta y pega la intimidación es que que está con tridente hostias que asco da el enemigo el pol adivina cuántos pedas tiene no es alto no es alto nueve nueve casi casi oye mi Annie era grado 10 con nueve PA hijo ¿cómo que grado 10? es KB Annie es grado 10 y subió grado 10 con nueve PA bueno pero este no este no este es KK entonces ¿dónde voy con el Annie? y bueno chavales aquí aún no me va a caer el primero aún no por encima de recuerdo ehm sí o de lo que tengas mira como vayas con ese Aniripsa te agredo yo tío así te lo digo no me jodas eh gilipollas hombre pues claro para subir ¿no? pero no ese sí que lo quiere es la mula tío pero ¿cómo vas a ir de mula con un 199? ¿estás topo? ¿es 199? claro Víctor ¿no podías coger una mula más fácil? o sea más menos fuerte bueno a ver va ¿qué pasa? ¿no te ha puesto un dedo? o sea menos fuerte coño ha dicho una mula una mula es algo que aguanta ¿no? pues algo que aguanta se cura vale ya tarde eja eja soy Venancy y que soy de pueblo joder eja a ver esto se me petó por grabar se me petó por grabar se me petó vale 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 nada 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 hey hey agredí a otro corran ¿pero qué dices? yo qué sé yo me aburro yo no he estado pócima yo me he esperado digo mira hay más gente le voy a meter espérate espérate que he salido en la estatua sacro hola yo igual tío no jodas que estás sin abono no 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 yo también he salido en la estatua dragmar corre el dragmar hostia oh oh no no espérate que ya calle 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 escade merca que sastre 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 que yo no estoy tío o sea yo estaba lejos brakman rápido 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 ¿llego? sí 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 va 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 tranquilo tranquilo si ganamos igual tú que tienes que llegar eh ¿llego? que tienes que llegar que ya verás lo que va a pasar aquí merca sastre no vayas tres cuatro cinco son cinco contra tres pero que son level bajo sí sí está muy fácil mira su vida ¿y yo por qué he salido en la estatua sacro tío? arponera con anclaje oye tío pero que hago me estoy aburriendo eh se van de denos de merde víctor me suicida Seleni que no dios le vas a dar por culo eh venga lo he conectado para hacer de mula y ahora me decís si no porque tenías que venir antes no pensaba que lo matara y oye vamos a cargaros a todos los gilipollas que había aquí y eso soy un fiera eh como me pongo a pegarles tío eh mátalo vea este si lo único que es es algo es 170 pero si no es a ver ¿quién necesita le vea? yo yo necesito subir ya me faltan 187 millones tío para subir al 200 dale un soplido que lo matas un soplido ¿para qué quieres el 200? pues para el dopeo lo matas un soplido en serio si lo matas un soplido dale un soplido vamos a la isla de Otomai Víctor ¿ah? y me lo suicidas arena Otomai no 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 arena Otomai donde existe la arena Otomai tío perdón que he escuchado eso pues que escucho lo digo pues Otomai está llena de arena toma en el pueblo costérico ay momentos de retar de ton ahora te doy con el Tima bajaré bajaré los gráficos de esto porque es que si no no alto no por Dios loco de la vida bajo uy que mal se ve esto por Dios hostia me salía en naranja el del el del Tima y digo hostia que me lo han agredido y no era de la cosa de esto muy bien ¿cómo pego? bien 5 de alcance hay seguro 200 a ver a ver si sube nivel en este combate tío y me pongo el Tengu soy 200 soy 200 no hay pentakill bueno voy a ver al gremio roro se cargaba todo esto hay unos mercasastre vamos a mercasastre corre espérate me pongo al 90% entonces nos quedamos ¿no? con dos huevos ¡Cantos huevos, coño! Tío, pero... Yo creo que nadie nos puede. Puta madre, así te lo digo. Con taxi y todos nosotros así. Oye, vais a ir a la mierda, en serio. Oye, calma, tío. A ver, invitar que integre mi gremio. Sekel. Dime. Pome 90% al gremio. Sí, ya he puesto 90. Ah, vale. Estamos aquí en el gremio... YouTube Hispania. Ornamento de nivel 200. Oh, sí, nena. Saboreux es el líder, o sea... Gostico es el líder. Otra vez la no agredía al tío, este. Le pongo 90% al gremio y así sube. Venga, va, vamos al Mercasastre, Víctor. Pome 90% al gremio. Vamos, intimídame. Mercas... ¿Estás en Mercasastre? Voy. Bueno, segundos que caen, ¿eh? Es que hay tensión. Hay tensión aquí. Dice ayuda. Me han agredido. ¿A ti? Sí. ¿Quién? Eh, 380. ¿En serio? Sí. ¿Dónde? En el Mercasastre. Eh, y... ¿Pero quién eres tú? ¿Quién eres tú? Zekiel, es el... Espera, que me ha agredido un 127. ¿Qué descontrol, tío? No podemos estar... Estate, estate, que me ha agredido un 127. ¿Cómo se ríe el Víctor, tío? Eh, no, no, no. Que me bocaquean, me bocaquean. Bueno, voy a perder, ¿eh? Hay 399 y de todo. Y un sagro 200... Espera, espera, a que gano a 4. A que Grabo y gano a los 4. Venga. Si alguien viene, ganamos. Bueno. Y queda esto un vídeo de la hostia. Yo he muerto. Tío. Tío, va, venid. Estamos en agro, tío. Estamos los 3 en agro, tío. Joder, es que puta rabia que se carguen al Zekiel, tío. Sí. Bueno, por lo menos eso sube al 200. Zekiel quiere el más OP, ¿eh? Como gane, sería un cachondeo esto. Pulsa 825. Sí, yo tenía 50% me estaba sacando casi 500 de pulsa. Si me ha metido un bomba, se me ha sacado 1200 y yo a 50% de resis. Alpayo. Ay, paño, dame PM Dame PM, dame PM, dame PM Dame PM, dame PM, dame PM, dame PM Dame PM, dame PM, dame PM, dame PM Dame PM, dame PM, ya está, gracias Jamelo Eh, como gane Como gane a los 4, chaval Son un peca 193 Osa 127 Osa 189 Y sacro 176 Dos ositas Dos osas y un peca, tío Si te vuelves ahí, ya no puedo pegar Lo siento, tío Pero es que el gatito está OPEA, ¿has visto? Esos 70 se necesitaban ¿Y cómo no vas a llegar con 13 PM? No podemos ir descoordinados, tío Bueno, Víctor, si te matan no pasa nada, tú tienes de repuesto al tactequilla Te vas y tomo tu estimador Hostia Claro, ¿cómo te crees que tengo un SOPEA, un PM y...? Ah, bueno, pero te damos camas porque, bueno, es que aquí conseguir cosas... No, que yo sudo del beta, tío Pero que como gane me corono Ya ves Yo me voy a ir a automustán 3 PM en personaje de muerte Bueno, ya me ha tomado a uno Dios, en serio Que va, que va, que tiene un dragón ahí con todos los bostos y me va a matar las bombas Que rabia Platigo 70 Porque debe ayudar al suscriptor, tío, me cago en ti, Rorro ¿Para qué invito a esa gente ajena? Oye, ahora me pongo a hacer mía Madre mía, me han roto el objeto Pues... coge al... Algún otro que tengas No tengo ninguno Bomba con 73 de vida, tengo que hacer algo con él A la hostia No, es mío Y el personaje que estoy usando yo tampoco es mío Pero yo no tengo la cuenta Ah O sea El timador ha muerto en vano ¿Qué? Está bien esto Mi timador ha muerto en vano ¿Eh? Por culpa del suscriptor Qué risa En fin Vamos a ver Entonces, ¿ahora usamos pócima o nos quedamos? Pócima everywhere Tomar pócima y dejar de agredir Madura menos el nivel, 200 Pues anda Camil Que doy de todo Y cuando voy a jugar me matan Adiós Sacrita Cárgate al... Dale a papá A lo grande Estate, estate, estate Que estoy vivo No, me ha matado la mamma Hijo de puta Hijo de puta Tiene placa Pobrecillo Momentos tensos por Tactic Victor Es que imagínate que yo voy a ganar a estos Me corono Que llegas a ganar O sea, que ya estás por supuesto que has perdido Joder tío Si es que tengo mitad de vida y quedan el Fekka y el Osa ¿El Fekka y el Osa? ¿Te has cargado a tres? No, eran cuatro y me he cargado a dos Joder Eh... Puedes Si vas defensivo a bomba extracción Si voy defensivo Si están al lado mío y tengo dos bombas medio pochas Y... Y el... El Fekka está con 12 PA y cuando vaya a matar a alguien Te va a dar de todo Yo creo que puedes Eres Tactic Victor Reenvío de hechizo Fíjate los huevos Están apurando todo porque ya saben que falta poco Que mal puto Tofu me baja vida Me baja Aji Aji menos 49 Huida, huida, huida 18 Bueno, tengo que dar liberación Es que que intenta ese señor Anilipsa Bueno, ya está, ya ha perdido No... Sequel murió Ya está Sequel murió Sequel murió Sequel se fue Eh, ¿por qué te mueves hacia aquí, gilipollas? Eh, ¿eso se ha movido solo, eh? A mí se me ha pasado muchas veces con mi gato, tío Y me ha jodido mucho Es que como me haga aquí un... Un Final Combo No, porque le va a dar inmunidad Lo va a derrochar todo ya ¿Qué me haces, tío? Porque me ha dado cura ¡Qué puta mierda, tío! Me hace el Tofu un chote motivador Y movimiento felino Y el Tofu me jode en todas las jugadas Si le pegas Dale la garra que lo empuje y lo mata No llego Y encima su cristal dice que le gana al 200, ¿sabes? Vale, no me da tiempo a pegar Soy una personalista Puto... puto lag, tío Puto lag ¡Lag! Venga Pocima Pocima en 3 Pocima en 2 Pocima en 1 Uf, ya que me agredía No responde Oh, Dios mío Por favor, por favor Pues un blolo le viva también Bueno, he entrado en agro Un nivel 178 No puedo, lo siento, tío He matado 3, tío No puedo, espera, espera Si me deslaguea esto Un parán, un parán siete, niño Pues nada, gente Al final Hemos ganado nosotros, pero Kydra va a morir Tactic Víctor ha muerto C, que la ha muerto Esto es el final Claro que no Que estoy aquí dándolo todo Matando un dragón Con Glyphor Bueno, pues Víctor está ahí Ya os diré al final del vídeo ¿Qué tal? ¿Sabes lo humillante que es Meter a quien en Glyphor De primeras bajarle 500 Meter un dragón y bajarle 80? Pues nada He subido al 187 Hemos dropeado Bueno Ahora os enseño que he dropeado Unas cosas roble Algunos trofeos Un solo monk Una y obje Bueno Cositas a ese random Bueno Yo en el vídeo Imagino que enseñaré a mis agro 200 muertos Por lo menos si llega al 200 Random cositas Unas cosas aquí raras Que no voy a usar Y unos recursos de la hostia Un montón de recursos Oye ¿Quién coño es Víctor Dofusés, macho? Rechazar Que no eres Tactic Víctor, hostia Ni eres Vilamaca con su V Pues nada Poco más Ahora os diré que tal le ha ido a Víctor No os diré que tal le ha ido a Víctor Se acaban de matar Se acaban de quedar con mi exo de Botasotoma y APA Con mi exo de Amuleto y APM He comido Fusokre Pues nada Que divertido todo, eh Es que tío, sois tontos ¿Por qué me dices eso? Porque decís Vamos a por este Vamos a por este Todos al Al mercado de los astres Por culpa de la mula Ha sido todo por culpa de la mudra Dislaika la mula Mirad, ¿sabes cuántos Cuántos millones se han sacado entre todos de Kidra? ¿Cuántos? Mil millones de experiencia Entre cinco Dios Sí, pues en mi ente sí se han sacado lo mismo Pues nada Yo he sacado aquí un centroble Bueno, no vengo Bueno, pues nada gente Nos vemos en la próxima Ya intentaré subir un poquillo de vídeos Pero es que me está aburriendo Y no esperéis mis vídeos Porque subiré cada Cuando me salga del pene Porque antes había una norma Y ahora es cada cuando me salga del pene Despídanse no más ustedes Dejadlo No Siguiente Roro, despide Que no le hagáis caso a Oscar De que está gilipollado Y que sigue pasando por su canal Y que de vez en cuando subirá algo Que si no ya lo obligo yo Venga, hasta luego Adiós CaudaFus